Virutita, ya se descompuso, Virutita, ya se descompuso la carcachita, ya no avanza, ya además vámonos a... ¡Jelotes! Mi querido Chilinflas, que maravilloso es jugar a Viruta y Capulina, este comediante, productor, escritor, y como le llamaban mi querido Chilinflas, tenía un apodo muy fin. El campeón del humorismo blanco. No, fantástico, y sin duda alguna, mi querido Chilinflas, Capulina se fue a lo grande cuando encontró a esta pareja maravillosa que era Viruta. ¿Cómo no? ¿Cómo no su compadre, Marco Antonio? ¿Y sabes otra cosa? ¿Qué cosa? No lo sé, puede ser, ¿quién sabe? ¡Ya, hombre! Bueno, ¿quieres conocer un poquito más de quién fue don Gaspar Enayme Pérez, Capulina? ¿Vamos? Vamos a conocerlo. Gaspar Enayme, Capulina, falleció el 30 de septiembre de 2011, a los 85 años de edad, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio en el 2012. A un año de su partida, muy pocos lo recordaron en Puebla, donde nació. Fue el 6 de enero de 1927, cuando vio la luz por vez primera, el hombre que fue llamado el rey del humorismo blanco. Durante su infancia, le gustaba jugar en el hotel de su padre, que todavía conserva el nombre de Hotel Enayme, ubicado en pleno Zócalo de Puebla. Antes de morir, tenía el deseo de convertir la casa donde creció, en un museo dedicado a comediantes de Puebla. Lo cual no pudo concretar, porque no llegó a un acuerdo con el dueño. Es internet donde a Capulina se le recuerda con más insistencia, ya que sus videos son reproducidos por miles de cibernautas. Colegas como Carmen Salinas, así lo recuerdan. Don Gaspar Enayme, inolvidable para mí. Con él hice varios programas en televisión, Viruti Capulina, tengo fotos con ellos, trabajando en su programa. En enero de 2009, sus paisanos organizaron un homenaje a Capulina, que incluyó la develación de una placa en la casa donde pasó sus primeros años de vida. Así como la develación de la estatua, que actualmente se encuentra en el Zócalo de Chignahuapan. Fue la última vez que pisó su tierra natal. La familia de Gaspar Enayme, tiene proyectos muy importantes para rendir homenaje a la inolvidable Capulina, quien dejó guiones escritos antes de morir. Por ejemplo, la construcción de un museo, donde exhibirán sus prendas, sombreros y reconocimientos. Televiso Espectáculos, Salvador Ruiz. ¡Qué maravilloso, mi querido Chilinclas! Quiero decirte que Viruta y Capulina imitaban a estos dos grandes al principio, a quienes eran el gordo y el flaco, y es que los asemejaban porque se parecían mucho físicamente, mi querido Chilinclas. Y como toda pareja clásica de comediantes, es uno gordo y uno flaco. Y tuvieron muchos problemas también. ¡Oh, Viru, Viru, Viruta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!